Ven entre tanta gente, busco una puerta, una salida, donde conviva el pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcala. Una mañana fría llegó, campo tercero, con aire en cine, se quito el sombrero, muy lentamente. Y ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcala. Lanzamos con casaca, monarcas de otras tierras, con farrones que llegan, inventando la guerra. Milicias que resisten, mejor no pasarán, el sueño eterno como viene se va y ahí está, ahí está. La puerta de Alcala. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcala. Lanzamos con Diez. También tirado se abrazó como hermanos exigíe dar las creces y escamas inocentes, maradas de vacantes, pociertos estudiantes y libia trapa vuelta, sobre los años 60, Ahí está, ahí está, ahí está, la puerta de Alcala, ahí está, ahí está, y en cómo sale el tiempo, la puerta de Alcala. Un viejo profesor alcanzando los tiempos, pedos de colores, chichitas en los cueros, verdes y colgados, maderos, travestinos, pancha de convertidos, aire entre mi vida, y ahí está, la puerta de Alcala. Ahí está, ahí está, y en cómo sale el tiempo, la puerta de Alcala. La río de enfrente me pierde en sus ojos, sus arcos me vigilan, su salva me acompaña, no intento esconderme, nadie me engaña, toda la vida pasa por su mirada. Mirada, 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 mirada. La puerta de Alcala La puerta de Alcala Mirada, 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 mir ¡Bravo!